Los Corridos 2019, por ahí viene este temita llamado Pistolero hasta la Muerte Por los Corridos de Nueva Edición y HL Pariente con Polices Ando que me lleva el diablo Con la loquera que traigo Y no me quiero dormir No vaya a ser que la muerte Como del sueño es pariente Dormido me agarre aquí Ando bien acompañado De un periquito amaestrado Que casi me hace volar Si me pone muy pa' arriba El gallito normatiza Y el humo me hace bajar Se me está haciendo costumbre Andar siempre entre la lumbre A donde quiera que voy Ripándome con mi suerte Peleándome con la muerte Porque un Pistolero soy Yo no traigo caravana Mi oso chaleco de maya Para poderme cuidar Para poderme cuidar Solo tengo dos amigos Como nacieron conmigo Nunca saben traicionar No hay mujer que no madure Ni Pistolero que dure Un día tiene que partir Con la máquina alterada Con mi pistola apajada Así me quiero morir Ahí quedamos, ahí quedamos Ríos 2019